Música Sí, van subiendo ya Y la yuca estaba más barata y ahora está un chis más cara El quintal de yuca subió 200 pesos y batata Estaba a 8, estaba a 5 y a 6 La yuca estaba por lo menos a 6 pesos, a 7 Las batatas a 10, los ñame a 20 Porque hay muchas horas, la gente está sacando la yuca ahora, la batata, porque se pudre Está barato un chingón ahora Bueno, mija, los plátanos ahora, por ahora mismo están más caros Pero no hay venta, no hay venta de nada ¿Ya han subido? De 3 a 4 No, no, todavía no hay más, todavía no hay más los precios El ñame está vendiendo a 25, la amarilla se vende a 35 Y la yuca se está vendiendo a 8 pesos A 8 y quintal, ¿sabes? Música 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 Música